¿Qué tal amigos? Saludos Aquí estamos nuevamente Ahora les traemos A presentar un alpón Un 120 roller invertido Con un plus de De carga Quiero que lo vean, que lo aprecien Bueno Este es el primer alpón que vamos a enviar A Colombia Este alpón se va para Colombia Con nuestro amigo Juan Juanfred se llama Pues las configuraciones De este alpón son las siguientes Es un roller Invertido con polipastos Aquí tenemos los polipastos Este La madera esteca Es acabado el aceite Personalizado Como el cliente lo pidió Tenemos una varilla de 8 milímetros Salma Este Tenemos un mecanismo Hermes El dorado El YouTube Y mecanismo Hermes El falco 57 Que va montado en el guardagatillo Con 45 metros de línea De 1.8 milímetros Tenemos unas poleas Aero tool Y pues El canal de resina En close track Es un alpón muy potente Muy bueno Este Con mucho alcance Y pues Es el primer alpón que se va para Colombia Esperamos que sean Muchos más Este Y pues que le guste Juan Muchas gracias por la confianza Y este Y pues ahí va Ya casi Yo siento que el día lunes Sale para allá Y pues Un fuerte abrazo A todos los que siguen En Airsoft Escargum Ahí estamos Para el que guste Este Cotizar Sin compromiso Lo puede hacer Y pues Un abrazo Y un abrazo Y un abrazo Y un abrazo